¡Suscríbete al canal! El Unirea Urchiceni hizo una primera fase fantástica. Todos pensamos que su técnico, Dan Petrescu, que es un conocido ex futbolista del Chelsea, iba a tener un gran futuro como técnico. Pero, desde luego, la última decisión que ha tomado nos ha dejado absolutamente estupefactos. Finales de agosto. Sorteo de la UEFA Champions League en Monte Carlo. Todo es glamour. Todos son grandes nombres. Se reúnen representantes de clubes míticos y gigantescos. Pero, de repente, entre las bolas que anuncian la identidad de los elegidos para disputar la competición de clubes más importante del planeta, aparece un nuevo invitado al que casi nadie conoce. Su nombre, Unirea Urchiceni. Unirea Urchiceni. Unirea Urchiceni. Unirea Urchiceni. Solo un rostro reconocible entre la expedición rumana. El de su técnico, el famoso ex futbolista del Chelsea, Dan Petrescu. Un hombre que sabe lo que es la Copa de Europa, porque en el 89 jugó una final con el Steaua. Ahora, pese a la modestia de su equipo, quiere transmitir a los jugadores un espíritu competitivo. Se juega el partido y, como era de esperar, gana el Sevilla. Pero el Unirea ya muestra ciertas virtudes. Unas virtudes que confirmarán los encuentros posteriores. Primero, sacando un empate histórico ante el Stuttgart. Después, en su mejor noche europea de todos los tiempos, ganando en Ibrox al Rangers por goleada. Luego, evitando la derrota en casa ante unos escoceses que llegaban con ganas de venganza. Y, finalmente, derrotando al Sevilla en la vuelta. Llega la última jornada y el Unirea solo ha perdido un partido y está segundo de grupo, con serias opciones de clasificarse. Se lo juega todo en Alemania, donde las esperanzas se vienen abajo en un primer cuarto de hora para olvidar. Acaba tercero y su recompensa es enfrentarse al famoso Liverpool en la Europa League. El mundillo del fútbol acoge en sus brazos a otro entrenador joven de gran futuro. Dan Petrescu se lleva todos los elogios. A los pocos días, ante la sorpresa general, el técnico de moda en el este de Europa anuncia su dimisión. Todos pensamos que tiene una gran oferta, que va a dar definitivamente el salto a un grande. Empiezan a sonar nombres de posibles destinos, todos importantes. Y, sin embargo, cuando hace oficial su nuevo club, nos quedamos de piedra. Es el Kuban Krasnodar, un equipo que acaba de descender a la segunda división de Rusia. Nadie lo entiende, y aunque él justifica que hay un gran proyecto, todos pensamos en el dinero. Y esperamos que una decisión tan extraña, aparentemente tan enfrentada con la ambición profesional, no ponga en riesgo lo que tenía pinta de ser una carrera prometedora.